Si esta es la primera vez que visitas este canal, déjame decirte que yo soy Alejandro Cajas y estoy increíblemente emocionado de estar aquí hoy. Este video es muy especial, es sobre mis primeros mil suscriptores. Quiero compartir un poco de lo que este viaje ha significado para mí. Así es como empezó todo, con una cámara de acción que conseguí para el canal, una sensación incómoda de estar frente a la cámara, algo de temor a que la gente me escuche grabando videos de mí mismo en la calle. Y también me di cuenta que hay personas que alcanzan esta primera meta en un abrir y cerrar de ojos. Cuestión de meses e incluso semanas en algunos casos. Pero mi camino ha sido diferente. En este tiempo he aprendido tanto. He descubierto más de lo que nunca imaginé sobre mí mismo, sobre ustedes, sobre la vida. He conocido lugares increíbles y a personas maravillosas. Como en cualquier aventura, hemos experimentado momentos de pura alegría. Celebramos juntos cada logro, cada hito en el camino, pero también hemos enfrentado momentos difíciles. Y hemos perdido seres queridos, personas que se quedaron en el camino. Y en esos momentos, la fuerza y el apoyo que he encontrado aquí han sido mi roca. Y para celebrar este hito, ¿cómo más podríamos hacerlo que con una buena pizza? Sí, así es, reunimos a la familia, compartimos risas, historias y por supuesto, una deliciosa pizza. Porque en este canal somos más que una comunidad, somos una familia. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por formar parte de este viaje. Su apoyo ha hecho posible este logro. Un abrazo grande a todos y mucha suerte en sus propios caminos. Nos vemos en la siguiente. Suerte.